efectivamente como ha visto en la miniatura o en el título de este vídeo apenas si quedan nueve horas para cuando estoy grabando o estáis viendo este vídeo recién subido o lo que sea cuidado empieza la temporada en poquísimas horas chicos y aquí lo tenemos nueve horas y 27 cuando estoy realizando este vídeo chicos preparados porque estaremos en directo seguramente cuando estéis viendo este vídeo estaremos en directo esperando la temporada cuando suba este vídeo habrán pasado unas cuantas horas más así que chicos ya os digo yo que estaremos en directo o sea no me jodas tenéis el link en la descripción y para ya que vamos a recibir aquí la fase de batalla pase batalla para todo el mundo pasate crack bueno 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 y aparte del pase de batalla aparte del pase de batalla tendremos también el campeonato mundial 2021 que va a comenzar ya mismo la temporada ranked número 2 con todas estas recompensas que los vimos en el vídeo de ayer chicos tenemos un sorteito que en el vídeo de ayer ya os dije para participar así que en este vídeo es para ya ver el ganador no os perdáis los vídeos porque estoy haciendo sorteos en todos los vídeos chicos por favor vale chicos nos vamos al vídeo de ayer donde dije lo de poner una palabra en los comentarios para participar en la palabra era mk2 carbine vamos a copiar lo que es el link del vídeo nos vamos a ir a esta página web vale sorteados vamos a cargar aquí lo que es el link de la página o sea el link del vídeo para que cargue todos los comentarios vale esto automáticamente va a cargar todos los comentarios procesar comentarios madre mía este vídeo tiene 19 mil 592 comentarios os habéis vuelto locos o qué el número de premios 1 número de suplentes también vamos a poner 1 porque lo voy a explicar chicos yo dije que en los comentarios para el que sea el ganador correcto tiene que poner mk2 carbine me da igual que luego me explique su vida o cualquier cosa de del vídeo pero al menos la palabra mk2 carbine tenía que venir en el comentario entonces si el número o sea si el ganador no pone la palabra mk2 carbine habrá que darle al suplente a ver si lo pone y sería el ganador vale así que chicos elegir ganador nos vamos y pon el resultado es ganador sánchez fuentes ronny leonardo comentario mk2 carbine vamos vamos ahí vale 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 no te preocupes si no ha ganado métele a 5.000 likes en este vídeo y mañana hago otro sorteito de pase de batalla tío es que de verdad lo tengo que decir todo aquí tío venga hasta luego por cierto sánchez fuentes ronny leonardo te estaré contactando vale para darte el pasecito de batalla por los comentarios de youtube así que estate atento porque te estaré escribiendo para que me digas tu correito vale ahí su colega no 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 qué rápido corre esto nueve horas y veinte ya nueve horas y veinte minutos ya loco que es es que viene ya o sea la temporada está aquí ya está aquí chicos nos venimos una nueva poderosa arma llega con mobile halcón por tres nuevas rachas y se viene el nuevo mapa multijugador madre mía chicos os voy a enseñar una cosita que vais a flipar pum mirad este es no board de leyenda es no board de leyenda no te pierdas estos salvajes vehículos de battle royale eso vendrá seguramente en suministros en suministros y habrá que dejarse todo el pastuki no recomiendo que tiréis a suministros ni lotes ni nada os recomiendo que compréis el pase de batalla y cojáis los cost points que vienen en el pase de batalla para que os salga gratuito el siguiente ya está os recomiendo eso no compréis más nada porque no merece la pena ni siquiera el pase de batalla premium eso sí aquí estoy dando con point en los pases de batalla que estoy sorteando para comprarte el pase de batalla premium y te sobraría con poeña así que darle like y que te toque en el siguiente crack vale ya han dado las recompensas del evento de la temporada bueno de esta temporada de hace ya tiempo no le des al al este o sea porque le das un guantazo al micro ya han dado las recompensas la vamos a recoger aquí la chico en quien quien coge la chico en el 2021 por dios por cierto si tú la coges déjamelo en los comentarios eres un crack vale que contenía bueno ya lo veremos ya ya veremos vamos aquí a darle a los panas 15 tarjetitas van a venir muy bien para subir la mk2 carbine la holger y todo eso vale las tarjetitas vale chicos tenemos nuevos eventos que lo vamos a ver tranquilidad crack ya lo sé esto vendrá en un evento para conseguir es el sensor de latidos y será para el modo multijugador ya lo sabes porque has visto mis vídeos anteriores pero si eres nuevo ya te digo yo que esto en el multijugador es como un uav y aquí vale aquí estás viendo el puntito donde podrás saber que hay un camper y dos mirad este personaje te caga será personaje gratuito que venga en un evento y será personalizable le podremos poner el casco le podremos quitar el casco le podemos poner la careta esta que tiene aquí se la podremos quitar y alguna que otras cosas gratis es el primer personaje vale personalizable que van a dar en eventos wow o sea me parece increíble que estén haciendo esto bravo por activision no hay nada que objetar aquí no el personaje se ve bastante molón sinceramente y si es personalizable pues mejor aún y los tendremos nueva tienda de crédito como es habitual y este personaje también gratuito vámonos que nos vamos y aquí tendremos está está que esta habilidad para el modo battle royal o para modo multijugador vale imagínate que no ha realizado los eventos en su día para conseguir esa clase de battle royal es esa habilidad para el modo multijugador cualquier otra cosa no te preocupes porque al mes siguiente te la colocan en el la credit store en la tienda de crédito joder hay veces que hablo en español otras en inglés y es que me encanta mi mi bilingüe vale tendremos está 50 gs creo que es bueno nada del otro mundo y aquí pues estás skin vale lo que mejor es el personaje alguna skin épica que sí que venga que ya la veremos y si no tenéis las habilidades de multijugador y las clases de battle royal pues os recomiendo un montón que la consigáis vale que la compréis porque suelen valer 3000 créditos no mucho también ponen las rachas que no hayas complementado algún que otro por ejemplo arma melee que no tengas vale todo lo ponen en la tienda de créditos progresivamente la tienda de créditos se actualiza dos veces en el mes una al principio de la temporada y otra mitad de temporada así que esta sería la de principio de temporada 4 y tendremos todo esto chicos tendremos otro evento más con otro personaje más y este sí que es verdad que está guapísimo russian merch iron hunter que dices que dices este chaval el personaje está guapo esto hay que decirlo el personaje es el típico personaje que todo el mundo se cogerá para tryhard de ar madre mía vale y tenemos aquí algo más no si está cuckoo que parece bastante básica la verdad pero es muy con la temática así de esta temporada guapo vale mirad la careta chicos esta es la careta lo que es el casco del personaje personalizable que no lo darán gratuitamente completando algún evento vale así que bueno está está chulongo ayer ya os dije que este tengo también se venía gratuitamente o sea que es una cantidad de personajes gratuitos que son flipantes yo yo estoy contento o sea y además los personajes no están para nada es feos o sea están guapos es porque el tengo está guapo el que acabamos de ver el mercenario ruso también está todo guapo el personaje este personalizable en fin skin épicas esto es todo aparte del pase de batalla está flipante todo chicos os dejo esta capturita para el que juegue al battle royal y aquí podrás ver todas las armas en sus distintos rangos ya que han cambiado y aquí estamos viendo desde leyenda épico raro el bueno el verdecito y el gris todas las armas lo que viene siendo todas las armas en sus pequeños un diferente rareza para el modo battle royal vale y lo que me ha dejado aquí un poco de no sé qué es que tenemos un montón de armas legendarias nuevas no por ejemplo la bison la olger la mk2 bueno tenemos bastantes armas legendarias ahí para reventar chicos quedan poquitas horas para que se venga la nueva temporada y sea un reinicio masivo de temporada 2 ranked del nuevo pase de batalla va a ser bestial estamos ahora mismo en directo y si quieres un pase de batalla pásate por los vídeos porque estoy sorteando todos los vídeos un pasecito de batalla así que sólo apoya con un like suscríbete y deja en el comentario la palabra que yo te estoy diciendo en cada vídeo chicos os quiero con locura y nos vemos en el siguiente vídeo adiós